Nuestro futuro es tan negro Como la ropa que vamos vistiendo este año La gris y también la viven Estos que estamos cantando Hoy no podemos callarnos Sabemos que el carnaval es tiempo de protesta Y hoy protestan los chavales Por algo que les afecta Si lo pienso me avergüenzo Por donde andaban mis padres teniendo mi año Hice un carrero De tanto esfuerzo no encuentro trabajo Y me venden cursillos de formación Sin dinero pa' independizarme Tengo que seguir en casa con el sueldo de mis padres Seguiré diciéndole a mi novia Que aunque estemos deseando pa' la boda hay que esperarse Pienso si debo hacer el petate Igual que ha hecho algún amigo Y largarme pa' Inglaterra Dejando atrás a mi gente Por un trabajo de mierda Esta es nuestra vida Y la de tantos chavales Mientras se ríen de nosotros Nuestro puto gobernante Por vivir de lo impuesto Y enchufar a todos sus hijos Aquí seguimos sin un duro Sin vivienda Y encitaba ¡Oh, frío!